La idea es poder venir a contarles de la experiencia y de alguna línea de investigación que tenemos de los espacios donde me desarrollo, tanto la Facultad de Agronomía de la Nacional de Córdoba como algunas empresas privadas, cómo son los sistemas de producción ganaderos en el norte de Córdoba, en el área que por lo menos a mí me toca trabajar, y sobre eso poner en valor las diferencias que tiene con otras zonas, teniendo en cuenta el punto de vista del sistema en sí, pero también del clima, del manejo, de la idiosincrasia de las empresas de la zona. Así que bueno, la expectativa es venir a contar un poco lo que hacemos y sobre todo generar un buen intercambio con profesionales, con los estudiantes, pensando en un espacio que nos pueda servir también como una etapa más del proceso de aprendizaje. Justamente profesor, ¿qué características generales tienen estos sistemas de producción en el norte? Bueno, de por sí hay, la característica es que hay una zona muy marcada de producción de cría, con campos un poco más extensivos, con menos aptitud de costo de oportunidad pensando en una agricultura, y tenemos una zona más este, en donde ya se realiza el ciclo completo. Uno piensa el norte de Córdoba como un todo, pero cuando lo profundiza empezamos a ver que tenemos cuatro tipos de ambientes, y tenemos empresas que son más criadoras puras, que hacen cría, y tenemos empresas en donde hacen el ciclo completo, que también nos vamos a desarrollar, y hay sobre todo mucho impacto del valor agregado, pensando en que es una zona de mucha producción de maíz, y en donde la ganadería viene como a sumarse a una etapa importantísima en el sistema, pensando en darle valor agregado a ese maíz, y que no salga como grano al puerto, sino que salga con un valor agregado como carne, pensando no solamente en el mercado interno, sino en el mercado externo. Teniendo en cuenta estas cuestiones que nos menciona, ¿qué diferencias hay con el resto de la provincia? Bueno, una es eso, las características de la posibilidad de agregar valor al tema de los granos, y otra es que es una zona, digamos, por parte que es un poco más de menor precipitación, un poco más rústica, en donde es interesante pensar en, si no estuviera la ganadería, qué otra cosa se podría hacer, entonces ahí viene la ganadería a cumplir un papel fundamental, no solamente para el desarrollo económico de la zona, sino también como un factor clave para ser amigable con el ambiente, tenemos muchas hectáreas sobre sierras, sobre pastizales, que si no tuviera la ganadería, sería un foco todos los años de continuo preocupación por el tema de incendio, y por avances de algunas pasturas no deseadas, en donde el herbívoro viene a cumplir como una especie de factor clave para generar equilibrio, entonces vemos como alguna zona en donde si no fuera por la ganadería, sinceramente tendríamos bastantes problemas que tienen que ver no solamente con el desarrollo económico, sino con lo ambiental.